Saludos amigos, aquí estamos en el canal Femine. Tengo para vosotros pues una noticia muy triste que simplemente me ha dejado en shock. Han encontrado la curvatura de la Tierra. La Tierra es redonda. Que va, hombre, que no, que estoy bromeando, pero vamos a ver, vamos a despertar una vez más la realidad y vamos a ver algo completamente impactante. Es de una página de internet, bueno, perdón, un video en internet en YouTube de un canal que se llama RedRethorics, ¿de acuerdo? Este canal pues es un canal pues anti-Tierra plana y este canal pues nos cuenta algo interesante en uno de sus videos que me han dejado completamente riéndome a carcajadas como nunca lo he hecho antes. Básicamente estos señores nos muestran el siguiente video. En este video se puede ver algo completamente impactante. Están estrujando, o mejor dicho, haciendo una imagen, tomando una imagen de lo que es pues el agua o lo que sea, comprimiéndola pues muchísimo hasta dejarle a una barra. Y después de esto nos muestran, mirad, la curvatura se puede ver, se puede ver físicamente sin subirse a una gran altitud. Vamos a ver el video y luego vamos a comentar sobre este gran descubrimiento que simplemente es una de las más grandes tonterías ya que me he visto por gente desesperada en demostrar la curvatura de la Tierra. Este es el original imagen, bueno, el screenshot de la drone flight, es un video, en su original tamaño. Y todo lo que hacemos es grabar esta parte de la edad y hacer, ¡SQUIISH! Esto nos permite ver la curvatura en una muy única manera. Ok, vamos a ponerlo en el centro, así que vamos a zoomar en la zona. Ahora, si el horizonte es truly flat, va a permanecer en la zona toda. ¡Curvature! 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 ¡Curv ¡Curv! ¡Curv! ¡Curvature! This is sad how wrong that they are So go find something very flat, very level Anything that is a straight line Stand above it, like the drone above the water And take an image Because of how lenses work It will always be curved Red, Sean, fight the flat earth You guys are joking, right? So I'm taking images here of my granite countertop If you take a photo and then you compress it left to right You will always get curved lines Always Is my countertop curved globe proponents? You seem to think so I mean, look, in every single case You'll get a curved line And for the ultimate proof, watch this I drew this image, which is just a white line Perfectly straight, drawn on a completely black background I then open it up on my computer And take a photo of it from a camera I then condense it And the straight line is curved But it's a straight line, we drew it Oh boy, you clowns have proven nothing Other than your complete and total desperation Bien, pues ya has visto lo que es realmente el experimento Es un sinsentido Pero esta gente pues apoya El hecho de que si hacemos esto una imagen Lo que se nos encuentra es Básicamente descubrimos la curvatura de la tierra Sin necesidad de irnos básicamente a una gran altitud Vamos a hacer pues nuestro propio experimento Esta vez vamos a tomar lo que es la imagen de un balcón No hace falta nada más grande Simplemente algo pues que tenga pues una superficie plana Como veremos a continuación Cualquier imagen, me encontré esta pues me pareció interesante Con pues una distancia aceptable Lo que sería pues este objeto Y vamos a ver lo que es básicamente Como podemos replicar la curvatura En un objeto completamente plano Y como podemos ver que esta gente Nos está mintiendo en la cara Pero de manera muy descarada Bien, pues aquí estamos con el video Y aquí tenemos enfrente nuestra Lo que sería pues una imagen Una vez más cualquier imagen vale Lo que sería pues una superficie plana Hacemos un poco de zoom Podemos ver claramente lo que sería pues el balcón Como podéis ver 100% recto, ¿de acuerdo? No hay nada Simplemente es un balcón ¿No? Pues vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger esta imagen Vamos a intentar reducirla Así como se dice en el video Estamos reduciendo Estamos reduciendo, ¿de acuerdo? Una gran cantidad Comprimir Bien, pues vamos a poner esta en el medio Y ahora vamos a hacer el zoom Igual que se hizo lo que es en el video Vamos a hacer el zoom aquí Y vamos a ver Que es lo que aparece Dentro de nosotros Pues mirad Mirad chavales Mirad Tenemos curvatura Tenemos una curvatura Que podemos ver Una curvatura Básicamente una formación De curvatura Chavales Impactante Tremendo Aquí también tenemos Lo que es la curvatura ¿Os fijáis? Básicamente se puede ver De manera más clara Aquí abajo Vamos a hacer la herramienta El pincelado Que esto es Esto es tremendo O sea, yo me he quedado Simplemente flipando Mirad 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 aquí Mirad Madre mía Mirad ¿Habéis visto esto? Mirad chavales Mira La curvatura Vamos a darle con un blanco Mejor con un amarillo A ver Vamos a ver Mirad Mirad ¿Ves ahí? Mirad Mirad como se curva esto Mirad Aquí va a decir O sea Básicamente chavales Básicamente Esta imagen ¿No? Podemos simular La curvatura En cualquier imagen Pero lo que más me sorprende Es el extremismo De estas personas Que simplemente Saben lo que están haciendo Porque tú Cuando estás comprimiendo Una imagen Tú lo que estás haciendo Es simplemente Le estás Forzosamente Manipulándolo O sea Se puede ver aquí Como hemos dibujado Esta curvatura Y ahora Si la estiramos Fijaros Si la estiramos Aparece como Esta línea Está un poco curvada ¿No? Un poco Un poquito Muy poco ¿No? O sea Hemos dibujado Una línea Artificialmente curvada Artificialmente Y después de Pues Ponerla otra vez A nivel recto Se puede ver Como hay una ligera Curvatura Porque la hemos dibujado Así Pero podemos ver Realmente De que si estamos Pues delante De lo que es La imagen oficial Como se puede ver aquí No hay ninguna curvatura Es completamente plano Es que es tremendo O sea Yo flipo realmente Cuando veo Este tipo de vídeos En internet Cuando veo Este contenido Que esta gente Pues están simplemente Intentando No sé Como Exagerar O sacar Fuera del contexto Lo que sería Pues el análisis Lo que sería La tierra misma Y pues Se intentan Estambular De lo que es Digamos El experimento Empírico La observación Empírica Con estos experimentos Que simplemente No tienen ningún sentido La tierra plana Chavales Pues una vez más No se puede Pues desembacar Con estos experimentos De pacotilla Como esta gente Redertorix Que han hecho Pues básicamente Esto Han comprimido La imagen De tal manera De que realmente Pues lo que ocurre Es Ocurre una distorsión La imagen Los píxeles Se combinan Y forman Lo que sería Pues básicamente Una curvatura Artificial Que no es Una curvatura Real Tan simple Como esto Bueno pues aquí Os dejo con este Corto video Pero impactante También Lo que es capaz La gente De sacar O de hacer Para pues Demonstrar Sus sueños Profundos O mejor dicho Sus fantasías De la curvatura De la tierra Porque ya El nivel De desesperación De mucha gente Llegó a niveles Impactantes Y quieren convencerse De alguna manera Pues esto Pues es Una forma Pues bastante Efectiva Pero también Pues muy Muy brutano Mejor dicho Bueno amigos Pues nada más Nos vemos en el próximo video De Alpha Mind Adiós